orejanos frente amplio el movimiento por todo durazno te invitamos a ser parte de nuestra militancia seguimos en las redes sociales orejanos durazno o por el 098 37 45 doble 0 hace dos veces que tengo tu imagen en mi alma de aquí hace un tiempo dos veces que no encuentro la calma hace dos veces que estoy herido en mi guitarra de dos veces a dos veces voy abriendo tus entrañas buenos días queridos compañeros cómo están acá estamos en paremos la oreja un lunes muy especial este 15 de abril les traemos un salpicón especial para todos un abrazo orejano para todos vamos a hablarles sobre credencial cívica un lanzamiento del programa 22 25 2030 con la presencia de mariela manzotti también tendremos por la vereda del frente una entrevista para la propia mariela manzotti y también tendremos orejanos en movimiento con nuestro referente raúl licandro además de una entrevista cultural maravillosa con nuestra compañera maría blanco sabrándonos sobre la cultura y además sobre el candombe 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 es hora de votar sacate la credencial si aún no has tramitado tu credencial cívica aún tienes tiempo hasta el 15 de abril requisitos para obtener la credencial cívica por primera vez haber cumplido 18 años al 11 de mayo de 2025 partida de nacimiento documento público con foto que incluya datos personales encuentra toda la información en corte electoral.gub.uy el pasado sábado 13 de abril estuvimos en Sarandí LG junto al Edil José Rizzo y el Edil Silvana Cuna estuvimos recorriendo algunos medios de prensa concretamente estuvimos en cnfm Osiris en un programa que se hace el sábado por la mañana en vivo conversando con los periodistas y también con la audiencia que intervenía a través de mensajes aprovechamos para analizar temas que tienen que ver con la política departamental con la función del municipio la situación de Sarandí LG en cuanto a obras etc. pero también temas que tienen que ver con la política nacional y departamental luego de ahí estuvimos también conversando en Radio Sarandí LG con su directora Nora San Martín en el informativo del mediodía también compartiendo la invitación a la actividad que iba a haber por la tarde referida a programa y tratando temas en general luego hicimos una recorrida por la ciudad de Sarandí LG donde vimos las obras entre comillas que ha hecho el municipio algunas muy pobres como un cantero que se hizo en la avenida Artigas un cantero central que se hizo mientras no se hizo el cordón cuneta que hubiera sido mucho más útil para los vecinos sin embargo se hizo un cantero central que ya el pasto lo ha cubierto totalmente ni siquiera el mantenimiento del mismo se hizo y bueno hay otras obras que se han hecho y que con las últimas lluvias se han deteriorado notoriamente también pudimos ver la finca de un funcionario municipal que los vientos le han arrancado del techo y el cual no ha tenido un apoyo como es debido del Secodén y del municipio de Sarandí LG siendo que es un funcionario con lo cual nos llama poderosamente la atención posteriormente a las 16.30 o sobre las 17 horas más bien en el Club Sarandí bueno estuvimos allí presentes en lo que fue la presentación del programa del Frente Amplio una actividad abierta al público con la participación de muchas vecinas y vecinos de la localidad pero también del Carmen desde Durazno Capital también se trasladaron muchos compañeros y compañeras y la presentación estuvo a cargo de la compañera Mariela Masotti ex directora de Inmujeres Mides del compañero Jorge Ferrando, ex director de Inau y del economista Rodrigo Gorga actualmente trabajando en la Intendencia Municipal de Montevideo el intercambio fue muy fructífero se presentaron las principales ejes del programa pero también se generó un intercambio con la concurrencia donde bueno hubieron planteos varios que fueron contestados de acuerdo a lo que es el programa del Frente Amplio y bueno por supuesto recogiendo las inquietudes de los vecinos y las vecinas de Sarandí el Chi y bueno y de zonas aledañas Quisiera hacer lo que ayer pero introduciendo un cambio no metas cambio Silvario que está el jefe por ahí porque está de jefe porque lo nombraron porque lo nombraron porque es del gobierno porque es del gobierno porque tiene amigos y como lo sabes porque está muy claro porque está tan claro porque está de jefe eso mismo fue lo que yo le pregunté y justamente en estas actividades que hacemos como orejanas o orejanos tenemos aquí para compartir el rol fundamental de nuestros referentes en la bancada orejana en la junta departamental de Durazno siempre vamos a tener un espacio para compartir lo que ellas y ellos traen y comparten allí también en ese espacio de representación pública ¿Por qué no le prestan? ¿Por qué no le prestan? ¿Por qué desconfían? Hace cinco años atrás en la plaza doctor Alberto Enamorado de Sarandí del Chi el entonces precandidato a la presidencia de la república Luis Lacalle Pou y citotextual decía hay un componente que tiene que tener una ciudad una ciudad no es solo decirse ciudad una ciudad es tener entre otras cosas poder nacer en tu pueblo y nosotros estamos comprometidos en eso cinco años tiene esta frase hace unas semanas atrás hace 15 días atrás un poco menos la comisión de funcionarios del centro auxiliar de Sarandí del Chi hicieron público una serie de reclamos que son los mismos que hicieron hace hace dos años atrás cuando nos citaron a Edil es radicado en la ciudad de Sarandí del Chi se seguía pidiendo por trabajador social se sigue pidiendo por psiquiatra se sigue pidiendo nutricionista, médico de familia auxiliares de enfermería encargaturas de choferes en aquel momento eso no se pedía no se había jubilado el funcionario se siguen esperando dos ambulancias que no se repusieron y a esas dos ambulancias vamos a agregarle también la ambulancia que está faltando en el Carmen en la ciudad del Carmen que esperemos y dicen ahora para su 150 aniversario podía estar esa ambulancia espero que el ploteo sea bueno porque con los flashes seguramente se les desgaste la pintura todas cosas que han prometido que iban a solucionar el ser unidad ejecutora independiente no quiere decir que todas estas cosas se vayan a solucionar a esta nueva unidad ejecutora hay que agregarle presupuesto pero no un presupuesto para contratar un contador y algún técnico en informática se fue a Sarandí del Chi hace un par de años a inaugurar una sala de telemedicina hoy es un consultorio común y corriente seguimos sin la instalación de una sala de telemedicina que se hablaba de las conexiones de fibra óptica hay fibra óptica bueno, la sala de telemedicina sigue sin ser inaugurada como debería ser simplemente se hizo una reforma que se festejó con bombos y platillos la obra que se hizo financiada por la embajada de Japón estamos a pocos días de que se celebre un día más de los municipios de América en Sarandí del Chi y al respecto vamos a hacer un pedido de informes sobre la colaboración que haya hecho el municipio de Sarandí del Chi en estos últimos meses con viviendas que hayan sufrido algún tipo de siniestro ya sea climáticos o por ejemplo incendios si se ha colaborado con propietarios que tienen viviendas humildes y hayan tenido algún inconveniente o se ha intervenido en viviendas que están siendo alquiladas que tienen un propietario que tiene esa vivienda como negocio en los próximos días vamos a hacer llegar un pedido de informes y están faltando unos pocos días para que se conmemore un día más de los municipios de América muchas de las personas damnificadas con estos eventos eventos climáticos son funcionarios municipales de la Intendencia Departamental de Durán y de diferentes municipios puntualmente en Sarandí del Chi hay un funcionario y su familia que hace tiempo que están pidiendo colaboración y apenas llegaron unas chapas por lo que la información que manejamos no es suficiente y ha ido pidiendo algunas otras maderas para poner ese techo y que estaría bueno que la Intendencia Departamental de Durán tuviese algún fondo para ayudar sobre todo a sus funcionarios cuando tengan este tipo de inconvenientes con respecto a este tema me gustaría que quisiera pasar mis palabras al Intendente y por último en la sesión del 28 de febrero votamos en los asuntos centrados al día 28 de febrero del 2024 que la Intendencia Departamental de Durán no remitía el oficio 71-2024 copia expediente número 20-23 actuaciones de pedido de informe de Comisión Equidad y Género sobre actos de violencia en División Asesoría Letrada y housing gola cymb assistants Gracias comoassociation piensa piensa o Buenos días hoy estamos acá con María Blanco una gran candombera de acá de Dorás una vecina querida Y hoy le vamos a hacer una entrevista para saber un poquito más sobre la importancia del candombe, de esa cultura tan duraznense. Buenos días María, ¿todo bien? Muy buen día, ¿todo bien? Bueno, María, vos dijiste ahora que hacía casi 20 años que salen en comparsas y vas ahí al barrio Bertonasco a disfrutar del candombe. Entonces, contanos un poquito sobre esa historia del candombe en tu vida y qué te parece del candombe, de la importancia del candombe para la ciudad de Durazno y también para el departamento. Y bueno, empecé a bailar de mamá vieja, gracias a mi hijo que fue el que me dio el puntapié para salir. Siempre me apasionó el candombe, acompañé la comparsa que estaba él siempre. Y hasta que un día me dio el puntapié inicial, es decir, de salir y a partir de ahí, bailé. Representé a ese personaje tan importante que es la mamá vieja, en el cual son mujeres empoderadas, mujeres que lucharon por la libertad. Y bueno, seguí ahí y empecé el candombe, acá en Durazno, se hace ensayo, se empieza en el barrio Bertonasco. Que es donde realmente nació el candombe, en ese barrio, en nuestra ciudad. Es una cultura afro-uruguaya, ¿no? Entonces, cuando decís de esa lucha por la libertad, ¿viene desde ahí entonces? Y la lucha por la libertad ya viene de afrodescendientes, de los africanos, de la época de la esclavitud, en el cual los negros, que eran negros, que eran los esclavos, los días domingos, les permitían salir a bailar y a tocar los tambores. Y era su manera de, todos los domingos, demostrar esa cultura. Y a raíz de ahí se fue conociendo en todos los países. Y todos, o sea que se siguió con esa lucha, que era una manera de demostrar libertad. Seguro. ¿Y todos los fines de semana las comparsas se reúnen ahí, en el barrio? Claro, porque los fines de semana nos juntamos para poder ensayar. Porque, este, para sacar una comparsa para un desfile, tenés que ensayar. No es juntarte un día antes de un desfile y salir, hay un montón de cosas para la cuerda, el sonido, de los tambores. Nosotros éramos más viejas con los granmilleros para hacer nuestros cuadros. Y ni que hablar que para todo eso es necesario un apoyo para esa cultura, ¿verdad? Ah, por supuesto. Un apoyo porque, este, todo lleva gasto, de todas las vestimentas, los instrumentos, las lonjas, pinturas, este, todo lleva un gasto que cada comparsa no se puede sobreventar por sí sola, por más que hagas beneficio. A veces, a veces, hacíamos, somos como socios, pero siempre precisás, es el apoyo principalmente de la Intendencia. Seguro. Aparte, este, Durazno fue, se hizo las primeras llamadas del interior, que eran las únicas, las más importantes. Y ahí venían de, después se fue deteriorando porque al principio venía mucha gente de otros departamentos porque clasificaban para ir a las llamadas de Montevideo. Que Isla de Flores es como, para nosotros los candomberos, Isla de Flores era como lo máximo de llegar a Isla de Flores. Entonces se venía y se participaba acá para clasificar, para ir a Montevideo. Pero después, con los años, no gustó mucho al gobierno departamental y ya no, no, no se clasificaba acá para ir a Montevideo. Entonces como que fue perdiendo su brillo porque ya la gente no venía porque por el costo y todo, traslado de enorme y todo. Se llegó a desfilar en Durazno con 40 comparsas y esta última llamada fueron 13 comparsas las que desfilaron. Entonces la, 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 el gobierno departamental tendría que tomar conciencia de lo que es, es una cultura. O sea que para mí tienen que apoyar, así como apoyan el festival de folclore, que no, no, no es que esté en contra a otras festividades. El festival de folclore, el festival de la cumbia, todo. Pero este, como que al candombe, para mi manera de ver, hay que darle mucha importancia. Porque aparte transmitimos algo a toda la población, porque ponerle que si fuera festival de rock sabemos que por lo general van jóvenes. El festival, el festival del folclore está, sí va de toro. Pero en el candombe va gente de todas las edades. No hay límite. No solamente para cierta clase de gente del pueblo. Es para todo el pueblo. Y nos damos cuenta cuando bailamos, o cuando se siente la música, este, la gente interactúa. Y en lo personal me siento muy satisfecha porque veo la expresión de la gente de, de alegría, de que aceptan que le gustan. Entonces, para mí, y para muchas personas, porque cada comparsa tiene como más de 150 integrantes. Y hay cinco o seis comparsas duraznenses. Es una manera tan linda de que la gente pueda recibir, nosotros poderles demostrar esa cultura y que ellos capten y que se sientan felices. Queridos compañeros, muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos a juntarnos muy próximamente. Y no se olviden la consigna. Los orejanos siempre adelante, al frente y con todo. Yo no te quiero, no te quiero acá.